El gato hace miau, 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 miau El perro hace guau, 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 guau El ratón hace cuic, 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 cuic Y la mosca hace bzzz, bzzz, bzzz El caballo hace ney, 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 ney El cerdo hace oink, 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 oink La oveja hace ve, 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 ve Y la vaca hace bum, bum, bum Así suenan los animales Así suenan los animales